Bienvenidos a un nuevo video de los compas CLN Pues en esta ocasión Vamos a hacer un video muy diferente Retamos nada mas y menos que a los A los culos Es que te viene y te viene La barriga no se Ya siento que no te voy a poder decir consecuencia Perdí la virginidad Te la barriga Un beso en el queso No me mire we Parece que le quiero dar un beso a la pompita a ese bebe we Yo en la boca we Hay que tomar el cachete Tu te llevas el cachete A mi se me antojan otras cosas donde mire mucho bello Una sal A mi es el minimo video Animo Racita pues en esta ocasión Vamos a hacer un video muy diferente Retamos nada mas y nada menos que a los Juanes A que se comieran un sushi nada mas y nada menos que de 3 kilos Yo en lo personal No se lo van a comer Tu que opinas hijo? Ah pues yo la veo muy dura porque si esta algo grotesco Tu siempre la ves dura La vida es dura La vida es dura Usted Yo la neta no creo que se lo acabe Es otro peso Es lo personal Yo digo que va a llegar hasta la mitad Pero vamos a ver No la neta no va a La mitad es un ching Mire si se acaba el sushi Continua le damos Yo traigo 3 pesos Mira yo traigo 500 pesos Tu cuando traes Yo traigo otros 500 Yo traigo 200 1500 pesos Si se acaba el sushi Cabe recalcar que es un sushi que pesa 3 kilos mas un litro o dos litros de aceite Ah wey Mejor que no se lo Que ni lo pruebe Ni la Si el no se lo come Porque tiene que haber castigo tambien Si el no se lo come En los comentarios ustedes van a dejar un castigo que le vamos a hacer Ustedes decidiran su castigo plebada Emma vayan comentando una vez Vamos esperándonos Comentenlo A ver changuito que no se lo coman Si esperen a que comenten Que se quite los calzones y dicen Nooo Que corra desnudo No me gustaría verga que corriera desnudo por la calle Uuuu Yo si lo viera yo pagara Es la mierda Es que no traigo corpiño ahora Salí sin bra Raza pues aquí vamos a mostrar a los fans no creo que no lo conozcan Así que ¡Hola! Arre pa adelante Ya me cae el lente No aqui esta ya Ya lo reparé el compa JD El compa JD ¿Y el 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 como se llama el carpintero? ¿Carpintero pendejo? No pero el que repara las cosas ¿Reparador? ¿De Cali tío? ¿Herrero? No No ¿Soldador? Alex el reparador que esta en el demoledor Restaurador Restaurador No Restaurador Soy el JD restaurador en las camaras Bueno racita pues aquí tenemos a buen Juan Yauzaz Diego, ¿qué opina usted de este reto? Yo la verdad Pienso que es un reto Prometedor, pienso que me va a dar batalla Pero nada, que no pueda caber En este gran culo Vuelta para que le vea la gente y Venga No la verdad, pienso que es un reto Bastante potente Sin embargo vengo Preparado, no se ni ayer Ni tampoco desayuné el día de hoy Hice 30 lagartijas hace ratito De hecho eso lo podrán ver en el video Que voy a grabar yo del reto Pero el punto es que vengo Me falta prepararme mentalmente también Juan, ¿usted qué opina sobre este reto? Usted ha ido la magnitud de ese sushi Dicen que Fue bastante grotesco Dicen que como entra sale, la neta Pobre Juanito No, ya va a salir este Completamente triturado Pero si, si está Si está algo Pues así Como lo dice la palabra Es un reto Es un reto Pero bueno Yo tengo fe Tengo confianza Porque aparte de todo Ser Que así se la come El pinche diente que tiene Si se la come todo Es bueno para comer el cabrón Vean esa carita Feliz Ahorita va a estar triste Porque no se acabó el reto Viejo Te iba a enseñar los cuadros Pero No tengo No, no tengo No, dejé en la cuadra En la casa En la casa Todo bien Vamos para adelante Vámonos Raza, mi compa Juan Va a estar grabando La reacción Y va a grabar Cuando se coma todo el chuchón Es para que vayan a su canal Y los que se suscriban Hay que pasar Hay que pasar de suscriptores Porque no tiene No, si quieren ver Si lo logré o no Vayan al canal De los Juanes Si se ganó 1500 bolas No, ojalá No, pues con eso pago Los medicamentos Le he lavado de estómago Si, pues Vale, güey Si no, no Así es Pero y si no, güey Que me van a poner el reto, güey Pues la gente va a decir Ay, no se pasen del arco Leve Aquí el compa Juan No cree que el compasante Duró tres días, güey Comiendo el sushi Y esta parte Le empezó a hablar el corazón ¿O no? Si, güey ¿Qué tal, güey? Perdón Neta Neta, güey Sí, güey Y esa cosa, güey Imagínate Que son tres kilos, pa Mira Corazóncito le va a parar Se mueve para el hoyo, güey Para el hoyo, güey ¡Me tira su arco! Esta parte Es como tres días seguidos Y se andaba oliendo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me dio gastritis con colitis A la derecha ¿Pero qué te pasó aquí? ¿Qué te pasó? ¿Cómo es? ¿Qué te pasó? Con otro león el corazón Ah, sí, güey No, no, güey No, ahí te va Espérate, ahí te va No, no te vas a ver Lo retamos, güey A que se comiera un sushisaurio Pesa tres kilos Ah, no, mames No Yo no pude con tres sushis No me imaginas No, güey Este está más delgado No, y dice Y dice que le vamos a pelar la verga Dísimela ¿Qué? ¿Cuánto y no le damos? ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto tenemos de fondo, güey? ¿Como cincuenta bolugas? Sí, no, mames ¿Cincuenta mil euros o qué? No, pesas, o sea No, pues No, pues Hay una estampita de saco Le pago su puro boca Hey, ¿tortuga? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo quieres? Espera, quito, truco ¿Qué? ¿De atrás? ¿Qué? ¿Qué? ¿No le entres nervios, pariente? No, cuando le tengo hambre No, cuando le tengo hambre No, cuando le tengo hambre Haz de trapar ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Este no es cierre o no? No, pegárnoslo ¿Dónde? Una troca ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama este sushi? Este sushi que estoy haciendo es un sushisaurio Alrededor de 3 kilos Y es este... ¿Cómo se dice? Simpanizado Sí, pero Juan lo pidió natural porque está a dieta ¿Pero si lo van organizando? Sí, sí Claro Que salga como debe ser Y aparte lleva Tampico y Avocata arriba Lleva un cadadero, un cantorilla, falta más Lleva un marihuana adicto Ingata Peritos polvoleados Cristani Que venga la pera ¿Sabes que va a ser el efecto de todas las cosas? Todas las chantas y todo No, esto ya no lo voy a probar No, esto ya fue ganado ¿Ire? ¿Va a parar la mía? Hombre, ya me dio, neta Don Juan, si ves este video Aquí está también No hay represalias contra nosotros Si le iba a pasar algo a Juanito Chiquitito Él aceptó el reto Si gana, pues son 1500 pesos Chiquito tengo a la verdad Es el chiquito Es el chiquito Es el chiquito Es el chiquito ¿Qué entiendes? Yo soy Juan Chiquito Ah, es el amigo En realidad Esto es lo contrario Ya sabes la psicología inverso Juanito chico Cara de niño Bebé Next Es el chiquito Como se llama? ¿Eso llamo? Lo que está frito Es el chiquito Es tiras de turime ¿Tiras de turime? Así es a la verga son tiros de salimis fritas empanizados y fritas son como 4 o 5 sushis no y eso eso es nomas el relleno arriba lleva un cagadero todavía más aparte 2 litros de coca no mames rsajajajajajaja no, sucio ya no a los tarjetos ya está el ar�a gato ¡gato madre! se está poderoso si votar isn't a los tarjetos ¿No llevan nada arriba? Sí, llevan un caballero arriba. Yo pensé que... ¡Hombre! ¿Se le durmió? ¿No se trajo la pesa? ¡Sí! ¡Miren! A ver, pega la rodaja. Sí, güey. Es como una rodaja que se come fácil con una familia. Lo que sobra se lo vamos a hacer, ¿viste? Vamos a hacer pastel de carne. No hubiera pedido yo, güey. Yo pedí aparte, pinche igual. A ver qué onda con esto, eh. ¡Su madre! La neta, güey. Si te lo comes, güey. No, 1500, güey. Y respeto, güey. Y respeto, güey. De la raza y todos nosotros. me voy a y para una hermana, porque... ... a veces el rodajón es INCASATUN. No cualquiera para diga. Tengo mucha hambre, güey. ¿Girá la comparación bien? No, lo bestias, pero en una cotilla. Lleva carne de Rea, filadelfia... Agua a esta madre sí me va a tapar la agua. ¡Ah! Más, aparte están piquitos, agártelo ya. ¡Oye! ¡Esta tiene una buena boca, güey! Le voy a dar en su madre. Esta es la comparación. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué hice ella? Para que no pudiera creer. Para que se miren bonitos. ¿Y ya, güey? ¿Ya está? No, ¿por qué no está? ¿Cómo que reñalos, güey? ¡Vámonos! ¡Nunca, nunca! ¡Mira! La, güey, vamos a pegar ayer para pegarla porque la derriba no pegó. No, 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 no. No, no, no. No, no. Se está deshaciendo, güey. ¿Qué va a pasar? Se va a volver a... 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 Se va a volver a comer. Me va a dejar todo el sushi entero. Buena, güey. ¿Cómo te nos va, papá? Guache, nos marras a lo que se va a comer, compa Juan. Y lo que se está cocinando. Miren. Está bien verga, güey. ¡Catumare! No, yo creo ser bien. Apenas cabe... ¿Cómo se llama, madre? En el horno. En el horno. ¡Ay, la madre, Juanito, güey! ¿Te fuiste? ¿Ya tiene paquetes funerarios? ¡No! 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 ¡No, no! En la mañana, yo vendo paquetes funerarios. ¡Venga! Y tengo las criptas también ya compradas. ¡Estado! ¡Hola! ¡Ahí está, viejo! ¡Madre! ¡Ahí está el reto! ¡Tres kilos de puro poder! ¡Que se jale! ¡Racita, pues! Aquí le vamos a llevar el sushi al compa Juan. Espere y se lo acabe. Y se va a ganar 1500 bolas. Y no, pues nada. ¡Un gato, mamá! Fíjense como este, güey. ¡Así va! ¡Gato, mamá! ¡Y el gato, mamá! ¡Se ve súper chingón! Juan, ¿usted cómo ve esto? ¿Se lo acabará? Está... Pero bien cabrón el reto, la neta, sí. Pero también se ve bien chingón el sushi, güey. Se ve... ¡Antojable! Se ve rico, viejo. La neta, es que vale la pena. Ya, fuera de lo que es el reto. Como comensal, como cliente. Vale la pena. A simple vista, se ve que está delicioso. ¡Vámonos! Aquí está el retante. Ya me traen el sushi. Ni pedo, ya estoy en esto. ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 No olviden suscribirse, activar la campanita por las notificaciones y esperar otro video de los compas CLN. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!